Como obres precursoras De primavera En Madrid te parecen Las mil reteras Que pregando Parecen colondrina Que pampeando Que pampeando Llévelo usted señorito Que no vale más que un real Cómprame usted terramito Cómprame usted terramito Para lucirlo en el hogar Son sus ojos alegres Su paz risueña Lo que se dice un tipo De madrileña De cauteriza Que siempre entorno Que siempre entorno a los ojos Te cauteriza Te cauteriza Llévelo usted Llévelo usted señorito Llévelo usted Llévelo usted Llévelo usted Llévelo usted Cómprame usted Llévelo 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 usted